Ahora que estamos solos, voy a aprovechar para contar algunos episodios de locura en la mitología. Entre los griegos, manía era la personificación de la locura, pero en realidad es una entidad abstracta. No, no, no hay anécdotas con manía, simplemente una metáfora poética. Distinto a las eríneas y a muchos genios infernales que había por ahí, las eríneas nacieron al parecer de las gotas de sangre con las que se impregnó la tierra cuando Urano fue mutilado. Es una extraña manera de nacer. ¿Cómo nació usted, señor? ¿Nacimiento? Dice, bueno, yo nací de las gotas de sangre con las que se impregnó la tierra cuando Urano fue mutilado. Ah, muy bien. Las eríneas no reconocen la autoridad de los dioses, no tienen más ley que la propia. Incluso el propio Zeus, el príncipe de los dioses, debe obedecerlas. Se presentan como genios alados, con serpientes entremezcladas entre los pelos y llevando en la mano antorchas y látigos. Cuando se apoderan de una víctima, la enloquecen y la torturan de mil maneras. Su mansión es la tiniebla de los infiernos, el érego. En realidad lo que castigan es el exceso, la famosa híbris que induce al hombre a olvidar su condición de mortal. Además, son las eríneas las que prohíben a los adivinos y a los profetas revelar con exisiva precisión el futuro. Es decir, liberar a los humanos de la incertidumbre y asemejarlos demasiado a los dioses. Por eso los oráculos trabajan con lenguaje oscuro. Por eso y porque además, con el lenguaje oscuro, no queda tan en evidencia cuando el oráculo falla. Un gran imperio ha de caer. Y no sabés si sos vos o el otro. En el caso de los asesinos, las eríneas lo enloquecen y el tipo vaga sin razón hasta que alguien lo ayuda a purificarse. Era tradición entre los griegos que a los asesinos lo mandaban a purificarse a otras ciudades de ese estado, en realidad, que eran como mandar un tipo a la plátano. Otras divinidades que vuelven locos a los hombres son las ninfas. Estas diosas castigan al que las mira. Las miras te vuelves loco. Algunas de ellas fueron identificadas con las náyades, que son ninfas del agua, que poseen virtudes curativas. Pero el que las mira se enloquece. Pero hablemos de algunos personajes que fueron víctimas de eríneas, de las linfas, de las náyades o de los mismos dioses. Primera loca. Biblis. Era nieta del rey Minos. Tenía un hermano gemelo llamado Cauno, a quien, atención señora, según los mitógrafos, amó con amor culpable. Horrorizado de su hermana, no de su hermana, señora, sino de su propia hermana, Cauno huyó de Mileto, que era su patria, y fundó la ciudad de Cauno. Bueno, los griegos tenían la costumbre de ponerle el nombre de ellos a la ciudad que fundaban. Y entonces, Biblis, la nieta de Minos, aquella que amaba a Cauno con amor culpable, se enloqueció. ¿Vio cómo son las lindas? Y empezó una especie de locura errante, que es una forma de locura un poco en desuso, pero que antes era muy frecuente. Alguien se volvía loco, empezaba a andar de acá para allá, por todas partes. No sabían dónde iba a parar. Y en un momento, totalmente fuera de sí, se dirigió a precipitarse desde lo alto de un peñasco. Dice, me voy a subir a este peñasco y me voy a precipitar. Las ninfas, apiadadas, la transformaron en una fuente. Vieron que se iba a tirar de un peñasco. ¿Y qué es lo que hace una ninfa cuando ve que alguien se va a tirar de un peñasco? Bueno, la convierten en fuente. Y resultó ser una fuente inagotable, como inagotables eran las lágrimas de Biblis. Otro caso de locura, el de Cleómedes. Cleómedes, este era más deportivo, locura deportiva. Era un héroe de Astipalea, el señor Cleómedes, y participó en los Juegos Olímpicos. En los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. No, me informan que no. En Olimpia, sí, efectivamente. En el combate de Pugilato, parece que había matado a su adversario, Ico, de Epidauro, de una piña en la pera. Y parece que los árbitros no lo declararon vencedor porque había luchado de modo desleal. Cleómedes, que había prometido a su ciudad el triunfo, se volvió loco. ¿Cómo no se va a volver loco uno en una situación como esa? Y entonces regresó a su patria e hizo lo que hacen todos los locos cuando regresan a su patria, sin haber conseguido una medalla en los Juegos Olímpicos. Derribó la columna que sustentaba el techo de una escuela y aplastó a todos los que estaban dentro. Luego, perseguido por los habitantes que se indignaron, como suelen hacer los habitantes de los pueblos a los que regresan pugilistas locos que derriban columnas que sostienen techos de escuelas. Bien, perseguido por aquellos habitantes vengativos, se refugió en el templo de Atenea, se refugió. Nadie entró por no violentar el templo, pero nadie volvió a ver al finado Cleómedes, el pugilista loco. ¿Qué habrá pasado con él? Misterio. Sí, misterio. Hablemos, este es el que más me gusta, las Pretides, son las hijas de Preto, el rey de Argos. Estas muchachas se vieron atacadas de locura por venganza de la diosa Hera. Algunos dicen que fue porque se jactaron de ser más lindas que Hera, y otros dicen que es porque se habían burlado del templo de Hera, diciendo que el palacio de su papá contenía más riqueza. Bueno, las chicas eran tres, Lisipe, Ifianasa e Ifinoe. El rey Preto para poner nombres también. Su locura consistía en creer que eran vacas, y así andaban por el campo mugiendo y pastando. El adivino Melampo se ofreció a Preto para curar a las muchachas, a cambio de la tercera parte del reino de Argos. Y Preto rehusó diciendo que era caro. No, el tipo dice, mire, yo le curo a las muchachas, pero voy un tercio de su reino, Argos. Entonces, no, dice Preto, por ese precio prefiero que sigan locas. Pero sucedió que las chicas se volvieron cada vez más locas, y empezaron a recorrer al galope toda la península del Peloponeso, conforme al protocolo que hemos explicado algunos párrafos atrás. Preto entonces volvió a Melampo. Pero, este hizo lo que es clásico en los mitos. Cuando alguien no acepta un precio y después vuelve, es el doble, flaco. Ahora que volviste, es el doble. Dos tercios del reino. Y Preto pensó, si no acepto ahora, le voy a tener que dar todo el reino. Así que Melampo tomó las dos terceras partes del reino, y en realidad conservó un tercio para él, y otro se lo dio a un hermano que tenía, medio caficio, que se llamaba Viante. Bueno, muy bien, y ahora voy a curar a las muchachas. Y salió con unos jóvenes vigorosos, persiguió a estas chicas por las montañas, incluso cada tanto se entregaba a violentas danzas mágicas, hasta que durante la persecución, la mayor de las hermanas, Ifinoe, murió de agotamiento. Tanta danza, tanto mugido, tanto pasto, murió de agotamiento. Pero las otras dos fueron purificadas por medio de unas hierbas de porquería que traía Melampo. Y finalmente Melampo y su hermano Viante se casaron con las locas, con las vacas. Hicieron un negocio redondo. Le curaron la locura a dos tipas, se casaron con ellas y heredaron un reino. Yo nunca he tenido un noviazgo ni parecidamente beneficioso. Muy infeliz fue la vida de Aura, cuyo nombre significa la brisa. El griego es facilísimo. Aura significa la brisa y todo por el estilo. Era muy veloz y se dedicaba a cazar con las compañeras de Artemis, la diosa de la caza. Pero Dioniso se enamoró de ella. Trataba de alcanzarla, porque Dioniso no era muy de chamullar. Te corría. Pero, como se ha dicho, Aura la brisa era muy ligera y siempre le ganaba. Un día Dioniso le suplicó a Afrodita, la diosa del amor, que intercediera. Che, mirá, sucede esto y esto. Bueno, explícame bien, dijo Afrodita. Bien, sucede que trato de alcanzar a una cierta persona y no puedo más. El caso es que la diosa, cediendo a la demanda de Dioniso, la hizo enloquecer a la mina de tal forma que empezó a correr despacio. Una locura que consistía en correr despacio. Entonces no fue difícil para Dioniso poseerla, por decirlo así. Pero sucedió algo espantoso. Tuvieron familia. Aura le dio gemelos a Dioniso. Pero la misma locura que le hacía correr despacio, hizo que asesinara a sus propios hijos y luego se precipitara en el río Sangario. Y a que no saben qué le pasó. Zeus la transformó en fuente. Por eso hay tantas fuentes en Grecia. Bueno. Una locura que tiene una moraleja gremial relacionada con la industria textil. Había una mujer llamada Alcinoe, casada con Pólivo. Parece que la diosa Atenea se había enojado muchísimo con esta muchacha por el siguiente motivo. Atención. Había contratado a una hilandera y cuando la hilandera terminó su labor, se negó a agarparle el salario estipulado. La hilandera profirió imprecaciones contra Alcinoe, tomando a Atenea por testigo de la mala fe de la mujer. O sea, qué Ministerio de Trabajo ni qué nada. La acusó ante la reina del cielo. O mejor dicho, ante la diosa de la inteligencia. Atenea, que era también, además, protectora de la hilandera, enloqueció entonces Alcinoe, a la empresaria morosa. Si todos los empresarios morosos de la Argentina enloquecieran, no alcanzarían las instituciones de cobijo. Bueno, esta empresaria se enloqueció Alcinoe, y se enamoró perdidamente de un tipo cualquiera, un viajero de Samos llamado Janto. Abandonó su casa, sus esposos, sus hijos, sus hilanderías, sus empresas textiles, y empezó ella también con esta locura itinerante, pero esta vez siguiendo al viajero llamado Janto. Le andaba atrás por todas partes, pobre Janto. Un día, a mitad de camino, recuperó la cordura. Y a veces lo peor que puede ocurrirle a un loco es recuperar la cordura en la mitad del camino. Así que, cuando se dio cuenta de lo loca que estaba, se arrojó al mar. O se precipitó de un peñasco. O algo. El caso es que no había ningún dios cerca para convertirla oportunamente en fuente. Nótese que todas las culturas han considerado al loco como siendo otro. Y ahí la palabra enajenado. Las leyes aún hoy le quitan culpa porque consideran que no es dueño de sí. Y yo creo que haríamos bien en dedicar esta pequeña charla que he hecho aprovechando la ausencia de Barton. Dedicarla, digo, a los que están fuera de sí, a los que siembran fuera del surco, a los chiflados, a los revirados, a los colifatos, a los insanos, a los dementes. A los desatinados y a los desafinados.